¡Hola Capricornio! Hoy es jueves 7 de junio de 2018 y cuidado con lo que digas para no levantar celos o falsas sospechas debido a alguna palabra poco oportuna. Sientes una verdadera revolución sentimental interior que, por una parte, te ayuda a entender mejor los motivos ajenos, o sea, aumenta tu empatía, pero por otro lado puede volverte impulsivo o impulsiva y algo impreciso o imprecisa en tus juicios, así que ten cuidado. No te conviene tomar decisiones drásticas en este día ni en tu vida amorosa ni en los negocios. Si estás libre en esta etapa en la que la luna está menguante, ¿qué esperas para ponerte nuevamente en contacto con esa persona que te interesa? Esa calma de la luna menguante es la que hará que la otra persona piense, piense si le apetece estar contigo. Y eso es maravilloso porque no será una decisión impulsiva sino meditada. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud procede con equilibrio. No es el mejor día para un ayuno ni para cambiar radicalmente tus hábitos alimenticios. Haz tus comidas matemáticas y no te saltes ninguna. Tu cuerpo necesita nutrirse adecuadamente y no saltar de dieta en dieta, pues ese tipo de regímenes poco naturales lo único que hacen es dañarte. Aunque no lo notes, a la larga es negativo. En cuanto al trabajo, ahora más que nunca debes tener tu mente muy clara. Estás a punto de realizar una buena inversión en un cambio de empleo y por lo tanto todo depende de la manera en la que te conduzcas con los demás. Si estás esperando ese cambio, felicidades. Aplica tu tacto social cuando trates con tus compañeros de trabajo para evitarte problemas futuros. En cuanto al dinero, los asuntos relacionados con préstamos y créditos están muy bien aspectados, pero no tan así en el azar. Así que no arriesgues tu fortuna en juegos improvisados. Pon tu mente creativa a funcionar y verás cómo te surgen ideas magníficas para hacer dinero sin necesidad de apoyarte en la casualidad. Eres un signo muy resolutivo y seguro que se te ocurre algo porque eres muy inteligente y a ti el dinero, la contabilidad, las matemáticas y los números se te dan de maravilla. En cuanto al ámbito del amor, deja a un lado los resentimientos del pasado porque no sirven para nada. Olvida lo que una vez te pudo herir y prepárate para vivir de manera más armoniosa este presente feliz con la persona querida. Tú puedes, pues tienes ese carisma único que te singulariza entre los demás signos y eso te hace ser muy muy especial. Si estás soltero o soltera, descubres un pequeño engaño o decepción que te hará reflexionar sobre la dirección que debes tener en tu vida sentimental. Como eres un signo muy noble, cuando te hacen daño, cuando te fallan, aunque sea un amigo o una amiga, te cuesta muchísimo perdonar y eso es natural. No te sientas mal por eso. No te sientas mal porque te cueste perdonar, sino porque tú nunca harías eso a esa persona. Entonces, cuando te hacen daño, pues te sientes traicionado y es normal. Tu nivel energético de hoy será muy alto y esa altura te permitirá discernir lo correcto de lo incorrecto. En cuanto a las situaciones que tienes que aprovechar, es ese tono equilibrado y medido que te caracteriza siempre, esa mente tan privilegiada que tienes. En cuanto a lo negativo, lo que tienes que evitar es descuidar tus contactos laborales o sociales y perder tu tiempo con personas que no tienen intereses similares a los tuyos. Tienes que reunirte con gente muy afín a ti porque eres de pocos amigos, pero los amigos que tienes los tienes de calidad y eso es así, ¿verdad? En cuanto a las compatibilidades, hoy en positivo te vas a llevar fantásticamente bien con los signos de Tauro, de Escorpio y de Cáncer. Con estos tres vas a tener muchísima afinidad hoy. En cuanto a lo negativo, cuidado porque puedes tener algún tipo de discrepancia con el signo de Virgo. Podrías tener algún tipo de problema en general, pero no olvides lo que te digo siempre, solo si discutes. Si no discutes, no hay ningún problema. En cuanto a lo general, es fantástico porque vas a conectar con muchísima gente a todos los niveles intelectuales. Muévete con gente que sea intelectualmente de tu nivel porque eso te dará muchísima vida hoy. Disfruta de tu día Capricornio. ¡Hasta mañana!